¿Estás acá de nuevo? ¡Hola gordito! ¡Ay! ¡Ay de nuevo! ¡Ay de nuevo! ¿Sentís? ¡Ahí! ¿No sentís? Pero está re pateando No siento nada Ay, a ver No siento nada No siento nada No siento nada Se está moviendo un montonazo. Siento cómo se mueve, siento cómo golpea. No puedo creer. No puedo creer.